En Colombia hay 87 etnias indígenas y el 50% son mujeres. Mujeres que con su empoderamiento lideran cambios sociales y económicos, los cuales promueven el desarrollo sostenible de acuerdo a sus propias culturas e identidades. La primera muestra cultural de emprendimiento ancestral se caracterizó por mostrar el poder transformador que tienen las mujeres en la cultura y el arte de Colombia, desde la investigación a partir de diferentes colectivos femeninos. Con el saludo a la familia del Poli, mi nombre es Alexandra Oseche, soy gobernadora del Cabildo Indígena Pijao, hoy en representación. Pues vengo a cautivar las voces y darles de verdad el agradecimiento por la oportunidad de presentar nuestras artesanías y nuestros insumos de medicina ancestral que trae nuestro pueblo. Los desafíos en las cuales nos hemos enfrentado es salir del territorio, llegar a otras ciudades extrañas, donde nuestro producto ha sido como difícil de valorizar. En el contexto cultural guayú, el papel de la mujer es muy importante, porque no solamente es dar vida, sino también fortalecer la cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!